En gira de trabajo por el municipio de Chilón, el gobernador Manuel Velasco encabezó el arranque de rehabilitación y modernización de caminos rurales en la selva. Esto permitirá una mayor conectividad comercial y turística en la región. Desde la comunidad Guadalupe Paxilá, el mandatario chiapaneco constató el inicio de la rehabilitación del tramo carretero El Diamante-Crucero-Piñal. Estos trabajos, que se traducen como una demanda de los pobladores desde hace 30 años, se pretende concluir en octubre y beneficiarán a 35,000 usuarios. La rehabilitación de caminos rurales en esta comunidad permitirá acortar los tiempos de traslado de mercancías y productos y, por ende, un crecimiento económico para los pobladores. 10 Noticias